Una niña con una gravísima enfermedad. Su hermana nació para salvarla. Ahora van a tomar la decisión más difícil. Quiero demandar a mis padres por los derechos sobre mi cuerpo. ¿Nos demandaste? Quieren forzarme a darle partes de mi cuerpo. Es tu hermana. ¿O ya se te olvidó? No. ¿Sabes lo que pasaría si no le donas a tu hermana un riñón? Sí, moriría. Cameron Díaz, la decisión más difícil. Este lunes a las 4 y 45 de la tarde por TNP.